Muy bien, pues vamos chicos, chicas a la partidita Bueno todos chicos, bienvenidos, bienvenidos un día más A Prodes Playtime como monstruo y vamos a ir con Oran Box Aunque estamos en el teatro, pero bueno, también hay que jugar en el teatro con Boxing, ¿por qué no? Y no sé si probar algún otro sabotaje Vamos a probar el Bobby Trap, ¿por qué no? Venga, al máximo Bobby Trap, al máximo ¡No! ¡No me deja! ¡No! Bueno, pues vamos con el graphpad porque no me ha dejado ponerme el otro Así que nada, es lo que hay Chicos, es lo que hay, yo lo he intentado, he intentado variar, pero quieren que vuelva a lo mismo de siempre Así que vamos a... ¡Uy! ¡Nuestro gemelo! ¡Nuestro gemelo! Entonces si yo ahora le agarro, no, primero le suelto, uso el shift, le agarro y salto No necesito ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Por cierto, lo han salvado con... Me han hecho el ninja ¿Me han hecho el ninja o se ha desconectado? Creo que me ha... ¿Se ha desconectado? No, no, se ha desconectado No, Boxibus se ha desconectado, me he quedado todo rayado Están por ahí arriba No ha cerrado la puerta, ¿en serio? Bueno, te hubiera cocido igual ¿Dónde vas? No te metas a ningún sitio Bueno, pues partida rara Estamos con una Xboxi, ¿vale? Por cierto, iba a jugar como Uy Bugi Porque estoy haciendo las partidas de superviviente para que veáis las skins Y me ha tocado un monster otra vez No sé Luego en directo no me toca nunca Pero cuando grabo Me toca un montón de veces Por cierto, aparte de tocar un montón de veces Me ha tocado contra un grupo que... Me ha tocado contra un grupo que no juega especialmente bien Pero bueno, o sea... Ya sabéis que partida de monstruo Escucho, ¿eh? No puede ser, tío Pues nada, chicos Mira, mientras se esconden una taquilla Y el resto se van desconectando Pues mira, podéis ver los brazos de Boxiboo Podéis ver los brazos de Boxiboo ¿Puedo hacer un emote? No sé por qué ahora solo tengo uno La verdad es que... Mira, ni siquiera me cambia la sombra Hola ¡Ay! Si están en taquilla no suena Chicos, si están en taquilla no suena, ¿eh? Pues eso no Es que el vídeo va a durar dos minutos, tío Es que el vídeo va a durar dos minutos Mira, mira En fin Pues con el arco iris Despedimos el vídeo de hoy Un placer Un placer Pero de verdad Ponérmelo un poquito más difícil Que la gente No va a venir al canal a ver partidas Tres minutos de partida Que podría haber sido menos Madre mía Un pu... A ver También es que... Es un poco masacre Pero mira que digo A ver Vamos a intentar jugar Lo veis Si va a grabar con Vamos a intentar No traes que arrear demasiado Para que la gente tenga oportunidad Pero es que es inevitable O sea Pero si es que están Si ni siquiera están jugando No sé, chicos Chicas Estoy un poco... Desconcertado Porque... No sé Me está tocando últimamente gente Que no... No se va a jugar muy bien Luego en directo la gente Se va a jugar muy bien Y mumilla Pero... No sé Y... Joder Me hubiera gustado probar un... Un nuevo sabotaje Pero me ha troleado el juego Tío Se buguea Se buguea Ahora sí Ahora sí Me puedes darle siete veces Bueno, pues para el próximo vídeo de monstruos Espero intentar traeros un sabotaje nuevo Para probar Pero de momento Esto es lo que hay hoy Así que fuerte suerte Hasta la próxima Chao